Para el estado de Sinaloa tenemos un hospital militar y un hospital del Insabi que estamos operando. Aquí tendremos la capacidad de 180 camas de hospitalización, tenemos cinco ocupadas, 175 disponibles. De terapia intensiva tenemos en nuestro hospital 10, de esas dos están ocupadas, ocho disponibles. En el Hospital General de Culiacán, ahí ya tenemos listas las camas, pero nos faltan los ventiladores. Estas camas, como ya mencioné, pueden ser utilizadas como hospitalización. Tabasco, tenemos un hospital militar en Villahermosa, una unidad operativa reconvertida y tres hospitales del Insabi operados por nosotros. Tenemos un total de camas de 150 de hospitalización, las mismas que están disponibles. De terapia intensiva tendremos 100, ya estas están en iguales circunstancias, pueden ser utilizadas como hospitalización, pero estamos en espera de los ventiladores para que se conviertan en terapia intensiva.